ID A L F Y T es la forma más fácil de perder peso. Disminuye peso hasta 20 kg por 1 curso. ID A L F Y T proporciona un efecto permanente porque actúa en su totalidad. Tenga tiempo para comprar, mientras que la promoción es válida. ID A L F Y T